Hola, buenas noches, bienvenidos, somos las azafatas del carnaval y antes de comenzar este maravilloso viaje del carnaval queremos dar unas pautas y una norma de seguridad, ¿vale? para que así se lleve mejor a cabo. Así que por favor presten atención. Sonido ahora cuando yo te diga. ¡No puede venir! ¡Ahora! 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 ¡Buenas noches, señores pasajeros! La tripulación en nombre de la compañía aerolínea Vueling Carnaval le damos la bienvenida a bordo a esta nave espacial con destino al carnaval churriego. Volaremos a una altitud aproximada de 627 metros con una velocidad adecuada a su momento. La duración de este viaje será exactamente 10 días a partir del despegue. Un despegue que comenzará en el pregón y finalizará en el domingo de piñata. Normas de seguridad Vueling Carnaval. Señores pasajeros, siguiendo las normas internacionales de seguridad, le vamos a efectuar una demostración de los sistemas de emergencia y de seguridad que dispone esta nave espacial. Le rogamos máxima atención. Esta nave espacial dispone de cuatro salidas de emergencia, las cuales se encuentran una puerta en la parte delantera que da justamente a la plaza Doctor Fleming, frente al PIS PAS. Dos puertas en la parte trasera que da a la calle Ciruela, también conocida como calle Damián Corral, que da al esquinazo de los pisos de la Taona, donde vive justamente, por poner un ejemplo, Paco Sandía. Dos puertas laterales, las cuales se encuentran a la izquierda, que dan justamente a calle Paseo, donde se ubica el antiguo Bloody Mary, y la casa de Eloy Pescadilla y de su suegra Inés, la hija de la Rita. Todas ellas señalizadas con el cartel rojo Exit Salida. Le rogamos que observen la salida de emergencia más cercana a su asiento. En este viaje del carnaval, también queda totalmente prohibido golpear con vintrios en la cabeza. También queda totalmente prohibido desenmascarar una máscara callejera, identificando su persona. Es decir, prohibido quitar careca. En caso de orinarse, queda totalmente prohibido hacerlo fuera de los baños públicos. Utilicen los pañales que los tenemos a su disposición. Colocar en sus genitales, cubriendo totalmente los glúteos. Despeguen los adhesivos de la parte trasera y péguelos en la parte delantera. En situación de socorrer con batílico, tumbe al afectado boca a ría. Efectúe la maniobra reanimación cardiopulmonar, alternando con respiración boca a boca. En este viaje del carnaval, también os facilitaremos unas bolsas para, en caso de náuseas y vómitos, no derramar el vómito por las inmediaciones de las calles de Miguel Turra. Os facilitaremos unas copias con las instrucciones de seguridad que les acabamos de mostrar. Igualmente le informamos que desconecten teléfonos, relojes y también de sus parejas o cónyuges, para poder disfrutar con mayor facilidad y calidad de este carnaval churriego. Gracias por confiar en nuestra compañía Vueling Carnaval. Deseamos en nombre de la tripulación que disfrutéis del carnaval churriego y que tengáis un maravilloso viaje. Así acabamos. ¡Que viva el carnaval de Miguel Turra!